En su show de Uruguay, el representante dijo que no iba a recibir prensa argentina y en LAM la bardearon. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es que se llama esta muchacha? María Becerra. Yo muestro todo mi WhatsApp. Esto fue un desastre todo esto. Ay, me aparezco yo misma. María Becerra, LAM, vamos a poner. Ah, suben el programa completo. Buenísimo. Ángel sin filtro contra María Becerra. Y sale un comunicado falso que ganó 65 mil dólares por ese show. De María o de Legante. A ver, che, vamos a ver. Me encanta. Ah, paren que les voy a subir un poquito el volumen. Bueno, acá estamos con muchas ganas de entrevistar a María. Alto desayuno tiene el pibe en la mesa, boludo. Quiero ese desayuno a la puta madre. Yo tengo un cacho de queso, boludo. Ay, quiero esas frutas. No, las frutas, bueno, no sé. Igual me tientan. Después no las comería, pero esa me da luna. El juguito de naranja. Sin duda es como la chica del momento, en el último año es impresionante lo que creció, su carrera musical, la repercusión internacional. Teníamos ganas de preguntarle por todo este... Ya la escucho ahí a Yanira la Torre. Tiene unas ganas de bardear, ya Yanira la Torre. Está que se sale de, 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 no sé. El último tema que había sacado junto a su novio. Pero bueno, ella no quiso hablar con prensa de medios argentinos. Y en el momento en el cual sale del escenario... ¿Con Argentina no quiso hablar? Sí, dijo... ¿Quién es argentina? No quiso hablar con prensa argentina. Pero habló su zona. No, no, fue peor. Su manager... ¿Qué le hicieron a María Besar? Su manager comentó que... El manager es Levi, creo que se llama, ¿no? Que es el manager, que es el dueño de Latin Fluence. O Latin Fluence, no sé cómo se dice. Pero que es el representante de un montón de artistas de acá de Argentina. Che, voy a poner el chat acá en el celular porque si no, no los puedo leer mientras veo los videos y me molesta un poco. Ella odia a la prensa argentina. Ah, qué lindo. Y dio que no se le acerquen bajo ningún punto de duda. Qué mentirosa. Ni América que estaba, ni caras, ni hola. Le dio notas hasta el canal del Automóvil Club Uruguayo. Pero los argentinos, a nadie. De verdad, de verdad. Es verdad, es verdad. Dio una nota para... Es verdad, es verdad, dice Yanira la Torre. Quería entrevistarla y después le dijeron de todo. Jaja. Ay, los odio, me dejan pelada estos. Igual amo más el chisme. Jaja. Nadie quiere la TV Argentina. Y también, viste, después de que te dicen esas cosas, yo tampoco me gustaría que me entrevistes. Paralel. Haciendo paralelismo cuando fue bailando, que todos... O sea, ¿se acuerdan que acá lo dijimos? Uy, fue un escándalo. Que pa, pero lo dijimos no de esas, sino que hablamos de representantes que no tenían... Es cierto, dio notas para medios... Que es cierto, dio notas para medios, con mucho respeto, para medios de mucho más bajo perfil. Evitó la prensa argentina, es lo que dijo su manager. Hola, Valen. Y después, en el momento que sale ella del escenario para dirigirse al camarín, nosotros, con mucho respeto, nos acercamos para preguntarle. En el momento del escándalo. Ay, Yanira la Torre diciendo, ¿quién se cree que es? Es mucho más conocida que vos, Yanira la Torre, y mucho más querida. De eso estoy segura. Quique, hola, buenos días, Sofí. Oli, buen día. Preguntarle sobre el evento. Ay, mirá Descalzi. Y la gente de seguridad, un colega, Gustavo Descalzi, lo sacan con mucha violencia. ¿Cómo? ¿A quién lo empujaron? I don't understand. ¿Empujaron a un periodista? ¿Quién? O sea, no tiene la culpa María Becerra que haya empujado al periodista. Gustavo Descalzi lo sacan con mucha violencia. Se lo ve ahí como lo están sujetando. La empujó al manager, sí. El manager. ¿Cuál es el manager? Sí, el manager lo... Mirá, ahí la gente de seguridad lo agarra a Descalzi, lo aleja de María Becerra, lo tiran y lo sujetan contra un sillón. Ahí en una situación de mucha tensión. Y bueno, pero por algo lo están sujetando así. Seguramente algo estaba haciendo, digo. No sé. Si lo estaban agarrando es porque por ahí se quería meter en el camarín o quería hacer algo. Janina diciendo... ¿Quién se cree que después salió a etiquetar al hijo que sacó un tema de hipocresía? Esta señora no tiene límites. Violencia. Ah, porque el hijo quiere ser... El hijo de Janina de la Torre quiere ser trapero. Ah, o creo que sacó una canción, ¿no? Ah, podemos escuchar la canción esa. Fue una situación muy incómoda y bueno, María siguió de largo. No se inmutó con esta situación que estaba generando alrededor de ella. Tampoco éramos tantos. En realidad éramos los que nos acercamos. Había María para preguntarle. Éramos tres periodistas. Ahí dijo que en el bailando pasó lo mismo. Y bueno, pero es una persona que viene de las redes sociales, va a un programa de televisión y no puede estar tan canchera, me imagino, como todos los demás. O sea, ¿qué pretendían que vaya? ¿Que vaya showmatch y que sea tipo Moriakazán? No. Iba a estar obviamente tranquila. Dios. No, en serio necesito que se empiecen a dedicar a otra cosa. O sea, sí, total, boludo, porque es... Yo creo que es el entorno de María claramente ella nos... Y no, obvio, tipo, no. Debe ser, debe haber sido alguno de los representantes de María o alguno. La mejor con el hijo, pero a esa señora le encanta criticar a todo el mundo. María es libre de hacer lo que quiera. Hola, bu. Hola. Igual María dijo que se arrepintió de su presentación en showmatch, ¿sí? Y sí, es que... Porque encima no fue solamente una presentación. La tuvieron ahí parada, pobre. Buenos días. Sí, él estaba como de prende y bueno, y ahí lo sacan. Ahí está la diferencia entre una estrella y una chica que no sé quién se cree o por ahí la culpa no es de ella y es del representante. Ah, bueno, entonces no le digas así, no la bardés así entonces, Janina. Y que odias a la prensa argentina, amor, es un montón. Cualquier figura pública... No dijo que odiaba a la prensa argentina. ¿En qué momento dijo eso María? De seguridad y representante. Si lo digo, mirá, lo traigo a Diego Maradona. Donde te veía, donde frenaba. Bueno, con Diego tampoco no era el ejemplo. Perdón, bueno, pero a mí me pasaba... Sorry, pero a mí me pasaba que si te reconocía... Digo, si vos ves prensa alrededor, no es solamente la culpa de alrededor, también de la estrella que va a cambiar. Decís, parate. No se ve nada ese video, tipo... Es que no puede ser, frenás y decís, no puede suceder. Bueno, y se agranda, ¿no? ¿Cuántas veces te pasó esto? Un montón de veces. Pero un par, pero te digo que con Diego Maradona me pasaba, que yo tenía buen vehículo, el tipo frenaba todo y decía, Pía, ¿vos qué querés? Y se abría, porque también la dirigía al artista. Pero igual, volviendo a María, acá la prensa la trató bien cuando cantó en los de Tinelli, o sea, acá alguien la maltrató, como al contrario, se la recibió bien. Bueno, se ve que no le gusta el... Sí, acá tampoco hubo ninguna falta de respeto, ni ninguna situación. Ahí está, ahí está. No sé quién es esa chica rubia. Fuera de lo previsto, digamos, nos acercamos y le preguntamos con mucho respeto. Y bueno, ahí se sucedió la situación de que... Ay, ese desayuno. Sí, por eso no, nosotros nos acercamos con respeto, descalce también, y lo sacaron a él con mucha fuerza, digamos, de ahí de la situación. Y ella se iba a hablar. Un montón de veces María dijo que la prensa argentina no la deja caminar en la calle. Claro, y por ahí, tipo, sabe que María Becerra no nos necesita, entonces se calientan. Total, es lo mismo que pasa con los periodistas de deporte, con Ibai y los futbolistas. A Janina no me la banco, yo tampoco. No tenía un escándalo, de hecho, justo sacó tema lo que decía él, venían promocionados. Porque estas situaciones se dan generalmente cuando hay una persona que no quiere hablar, o que le guarda hace mucho tiempo. Y está en todo su derecho de no querer hablar con la prensa. O algo que... No, pero digo, a ustedes, cuando fueron, Pablo, a pedir la nota, ¿les dijeron abiertamente con medios argentinos no por alguna razón o no? Nos dijeron que con medios argentinos, no, que ella no quería hablar con prensa argentina. Desde la organización, personas vinculadas a la organización también nos comentaron que ella estaba como de muy mal humor, que ella no tenía mucha disposición. Pero le había pasado algo, se sabe algo. Y seguramente algo le había pasado. No, no, no. No, dice, ¿qué sabés si no le había pasado algo? ¿Qué sabés? Tal vez sí. Tal vez le pasó algo y por eso estaba de mal humor. Pasar, ¿se sabe algo? Yo la vi en la charla perfecto, charlando con Darío, digo, no pasó absolutamente nada. Y bueno, respetenla si no le gusta dar notas. Se resaca. No necesita la prensa, como decía ahí Ortiz, no necesita la prensa, por eso no lo da y se puede dar ese gusto. ¿Sabrás que es argentino? Con Barazzi hablo de todo, sí, con Barazzi hablo cómodo. Y porque es un tipo de piola Barazzi seguramente. Los horarios un poco se habían demorado, la charla fue un poco después, capaz que eso la incomodó. Bueno, pero no. Pero no había ninguna situación muy por afuera de él. No, y además me parece que también la poca empatía con ese video. ¿Barazzi no tuvo ningún quilombo, no empujó a nadie, no hizo nada malo? No, no, con Barazzi no hubo ningún problema. ¡Raro! ¡Raro! Ay, ¿qué era lo que tenía que ver al final que me decían, que lo ve hasta el final? María no le quiere dar nota a ustedes, no generalicen diciendo que no le da a ningún argentino porque no es cierto. Tiene miles de notas con argentinos. Claro, porque creo que en LAM algo ya habían dicho de María Becerra. Entonces por eso es que ella no debe querer dar notas. No es que no quiere dar con medios argentinos. No, 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 chicos. No quiere dar nota tal vez con ustedes o con el 13 porque la pasó mal cuando falló un match. Digo yo, ¿no? Entendiendo. Porque a Barazzi le dio porque es un copado. Porque es un copado. Me encanta porque dicen quién es María Becerra y andan como locos atrás de ella. Si no es nadie, déjenla tranquila. Me causa gracia que se contradían tanto. Se sabe que la odian desde que María no les dio nota cuando fue a la academia. ¡Claro! Estos están tipo esta, no quiere una nota. La voy a matar. Le dio notas a medios de mucho más bajo perfil. Eso, cuando dijo eso, sí fue Rari. Ay, Dios.